Buenos Aires, esto es Rush y vamos a pasar un día increíble saltando, mirá. Hola Mara, ¿cómo va? Hola Maggie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rush. Qué bueno que me invitaron, estoy fascinada. Estamos felices de tenerte. Gracias. No lo puedo creer, el lugar es espectacular, estoy fascinada. Contame un poco dónde estamos exactamente ubicados con respecto al centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos en Rush Pilar. Esto está en el kilómetro 49 y medio de la Panamericana. Perfecto. En el ramal Pilar, por supuesto. Bien. Este Rush ya tiene dos años. Bien. Hace un mes acabamos de inaugurar Rush Monte Grande. El lugar tiene un montón de instalaciones, pero hay de todo. O sea, vos entrás en un bar, tiene como si fueran, yo le digo camarines, lugares para cambiarme, me cambio. Por supuesto. Entré y hay un montón de lugares para probar. ¿Quién viene al salento? Bueno, mira, acá vienen familias enteras porque es para todas las ciudades. O sea, que gente grande también. Por supuesto. Gente grande como nosotros, más grande. Qué bien. Las limitaciones las tiene cada uno, pero acá podés saltar todo el mundo. Y podés probar todo. Exactamente. Podés probar todo. Tenemos un sector especial para los menores de cinco años. Ah, perfecto. Después, el salto libre. Tenemos más de dos mil metros cuadrados cubiertos de camas elásticas. Y después cada sector, ¿no? Tenemos el reloj. Que es el que hay que... Que vos lo saltás, vos lo pasás por abajo. Mecánico, reloj mecánico. Exactamente. Tenemos la cancha de quemado. Perfecto. Tenemos para hacer parkour. Para los que son un poquito más pro, digamos, pueden venir a entrenar. Exactamente, exactamente. Acá la cancha de quemado han venido selecciones. Acá juegan. Sí, claro. Ah, juegan en partidos. Profesionalmente también. Qué bien. O si no, por diversión. Tranquilamente, ¿no? Eso como guste cada uno. Además de tener un montón de cosas, ¿puedo comer algo mientras sigo la experiencia? Por supuesto. Tenemos nuestro café. Y para los papás. Por supuesto. Para que los padres estén mirando a sus hijos todo el tiempo. Tenemos el sector, el café da a todo el parque. Así que donde esté tu hijo lo vas a poder estar mirando. Si no, también están los televisores. ¿Y hay gente que los cuida? ¿Hay profes? Exactamente. Ok. Tenemos todo el tiempo gente entrenadora. Un instructor que va mirando a los chicos. Sí, instructores que controlan porque hay unas normas de seguridad que hay que cumplir, por supuesto. Bien. Cada chico tiene que saltar un cuadrado. Para que no haya. Y hay una cierta cantidad de gente. Exacto. Para que no se golpeen. Perfecto. Todo el tiempo nuestros instructores están controlando que los chicos estén cumpliendo con las reglas de seguridad. Bien. Si yo quiero festejar mi cumpleaños. Perfecto. Mirá. Entrás a la página que es rashba.com.ar. Perfecto. Ahí tenés para contratar para cumpleaños, para empresas. Y veo que hay una promo de repente está ahí. Promos hay todo el tiempo. Las tenemos ahí. Si venís en grupos de más de 10 personas hay descuentos. Todo el tiempo tenemos promociones para colegios. Así que entrando. Perdón que te interrumpí. Sí. Wow. Las camas elásticas, todas interconectadas. Impresionante. Son un montón. Sí. Bueno, o sea que además si quiero... Tenemos más de 2.000 metros cuadrados. Muchísimos. Y en Multigrand tenemos 3.000 metros cuadrados. Muchísimos. ¡Eh! Bueno, o sea que puedo hacer mi cumpleaños. Pueden venir chico de todas las ciudades. ¿Vienen colegios también? Vienen colegios, hay fiestas. Bien. Para grupos, ahora para fin de año seguramente armemos fiestas. Algunas cosas institucionales, algunas empresas de repente para hacer un team building. Exactamente. Sí. Hacer trabajos de coaching, las empresas. Puedes entrar en la página, te lo repito, es www.rashba.com.ar. Perfecto. Ahí hay un sector de cumpleaños donde se reserva. Ah, genial. Los chicos tienen salto libre, después actividades guiadas. Qué bueno, está como todo organizado. Exactamente. Y después el plan de comidas, la torta, todo eso, todo incluido. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a vos por haber venido. Y por cómo me recibieron. Sé que me está esperando un profe. Sí. Así que me voy a saltar un rato y en cuanto llegue voy a ver si puedo probar algo más. Gracias. ¡Uh! 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 ¿Cómo va? Maí. Juan. ¿Cómo estás? Buenas, bien. ¿Y vos? Muy bien. Este juego se llama Performance. Es un área semi-profesional que es más que nada para un salto libre y hacer acrobacias. Genial. ¿Y las colchonetas son distintas? Sí. Las dos colchonetas verdes tienen más impulso. Es lo que te permite para hacer acrobacias y hacer más salto libre. ¿Tengo que estudiar mucho tiempo para poder hacer algo como lo que haces? No, con un poquito de práctica se puede. Bueno, ¿podemos probar algo? Dale, dale. ¡Te glaube, dale! ¡Te hagan suefenforos! Gracias por ver el video.